Mi padre vinieron de Italia en el año 15 Fueron a una estancia de alvear en Santa Fe, creo, no recuerdo bien El Hortondo, era Y recuerdo que después leyeron en el diario que necesitaban acá en el club canchero Que se hiciera de Guadaña, trabajar con la Guadaña Y se presentaron En aquel tiempo estaba Luis Carbone, el presidente Y me voy acordando todo lo que me contaron Según mi mamá, había comprado un nene Y a mi medio, dos, falleció Bueno, después encargaron a París otra vez Una hermanita Y también falleció de chiquita Según todo lo que me contaron Dice, nosotros no queríamos, dice, encargar más nada Y dice, como se llama, nací yo Justamente una mujer en una cancha de fútbol Y de ahí empezó a estar así con los jugadores Mi mamá atendía Después de los años yo seguí lo que hacía mi mamá Así que estoy en el lavadero Y seguí atendiendo a los jugadores y eso Y seguí atendiendo a los jugadores y eso Amén.